Producciones Javi Rodríguez Javi Rodríguez Llevando videos y músicas que me dice tu cita Presenta en esta oportunidad A la hermana solista Marta Magdalena Damián Vázquez De la iglesia Príncipe de Paz Pentecostés Del barrio El Calvario Zona 3 De San Miguel Luz Pantano Con su primera producción Con el tema Ahora Mismo Señor Musicalizado por la agrupación musical Nueva Generación de Cristo Esperamos que estos cantos sean de bendición para sus vidas